Los funcionarios del Registro Civil abrieron con retraso su jornada de trabajo como una medida de protesta por los descuentos salariales aplicados por el Ministerio de Justicia. El presidente de la Comisión de Trabajo, Lautaro Carmona del Partido Comunista, manifestó su respeto a las decisiones del mundo sindical. Sin embargo, cree que debe primar la inteligencia en beneficio de la tarea pública. Yo espero que triunfe una inteligencia común y colectiva en beneficio de la tarea pública, tanto del gobierno como también de los trabajadores. Yo no sé si el tema de los no descuentos estaba en el finiquito del conflicto, en una suerte de fin de conflicto, y si no habrá que integrarlo y hacer las conversaciones del caso. Que yo espero, digamos, haya una voluntad, ahora si no ocurre, que si el gobierno estuvo dispuesto finalmente a conceder una cantidad de beneficios para los trabajadores que son bastante significativos, también tendrá voluntad para ver y precisar los alcances de los cuentos, si dieran lugar. El parlamentario del Partido Comunista espera que el diálogo entre ambas partes no afecte al servicio de la población. Mi gran preocupación es que en ese diálogo, así sean posiciones muy ásperas, no sea nuevamente la tarea del servicio la que afecte a la comunidad, porque uno puede pensar también que se está tratando de gastar intencionalmente una gestión de gobierno, porque la gente no distingue dónde está la responsabilidad. Lo único que sabe es que no leo en el pasaporte, no leo en el carneo, no tiene certificado de función. Bueno, esa parte a mí me llama un poquito la atención, pero voy a esperar que lo más maduro sea lo que prime. La medida del Ejecutivo se produce luego de los 39 días de paralización que mantuvieron los trabajadores del servicio. La medida ha provocado largas filas y la molestia de los usuarios en las afueras de las oficinas, principalmente en la sucursal de huérfanos con Manuel Rodríguez, en Santiago Centro. Informo Karen Bustos, Radio Cámara de Diputados de Chile.